Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable, porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa. ¡Vive Esmeraldas! Seis de la mañana con treinta y dos minutos, seis de la mañana con treinta y dos minutos, amigos oyentes, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de rendición de cuentas de la Prefectura de Esmeraldas. Y como lunes a lunes también le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Abad, que me acompañará en los próximos treinta minutos de información. ¿Qué tal, Carlos? Amigos oyentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su espacio, su revista informativa Vive Esmeraldas de hoy, lunes, treinta de marzo del dos mil quince. Se acaba el mes, Carlos. Así es, se acabó el mes, pero también quiero llegar con saludos muy importantes a quienes desde el día de ayer han empezado a visitar la provincia de Esmeraldas a propósito de poder pasar junto a familias y allegados provenientes desde el hermano país de Colombia. Tenemos acá muchos colombianos que desde el día de ayer han empezado a arribar a nuestra provincia con el propósito de pasar la Semana Santa. Andrea, y también me gustaría saludar también a nuestros compañeros obreros quienes desde muy temprano, si esto es de mañana, ellos desde mucho más antes de que salgan los primeros rayos solares ya se encuentran en los diferentes puntos estratégicos donde se ejecuta la importante obra de la Prefectura de Esmeraldas. Así es, vamos a iniciar entonces con los titulares. Titulares. Esmeraldas e Inbabura firman acuerdo parcial de delimitación territorial. Prefectura intervendrá vía E15 Bocana de Ostiones. Organizaciones culturales plantean a la Prefectura la creación de una casa cultural en homenaje al coronel Luis Vargas Torres. Prefectura fortalece microemprendimiento en Esmeraldas. Pescadores artesanales serán capacitados por técnicos de la Prefectura de Esmeraldas y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca. Construcción de plan de vivienda de la Prefectura se inicia en agosto. Prefectura instruye a niños y niñas en danza, teatro y música tradicional. Aquí las noticias. Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos y les contamos amigos oyentes que en los días anteriores en la ciudad de Quito, en las instalaciones del consorcio de gobiernos provinciales, se llevó a cabo la firma preliminar del informe final de solución del conflicto limítrofe por las golondrinas entre Esmeraldas e Inbabura. Nuestro compañero Gary Ferrer nos tiene un reporte de lo que ocurrió. La Prefecta Lucía Sosa y el Prefecto de Inbabura, licenciado Pablo Jurado Moreno, realizaron la firma de un acuerdo parcial de delimitación territorial, en el que las partes aceptan en su totalidad los límites establecidos en lo concerniente al tramo 1, Cotacachi, Eloy, El Faro, que a partir de ahora se convierte en límite definitivo, con una longitud de 60,55 kilómetros que corresponderán al 71,98% del límite total. Hubiésemos querido estar en este momento firmando un acuerdo a través del procedimiento amistoso en su totalidad. Desgraciadamente la realidad no es esa. Hemos llegado a entendimientos parciales en la zona que limita la provincia de Inbabura por la zona de Cotacachi y Eloy, El Faro, donde no hay comunidad, por lo tanto no hemos tenido inconveniente. En lo que corresponde al tramo 2 que involucra el territorio de las golondrinas, el acuerdo amistoso no alcanzó los resultados de solución definitiva, por lo que ambas partes dejaron planteados dos alternativas que constarán en el informe que será remitido al Conali. Desgraciadamente en la zona de las golondrinas donde hay una población no hay entendimiento, los dos equipos tanto del gobierno provincial de Inbabura como del de Esmeraldas han trabajado en el territorio, han hecho sus asambleas, han cumplido lo que establece la ley, pero al final hemos concluido que no hay entendimiento y por eso es que hoy este procedimiento va a la siguiente instancia que es el Conali y la presidencia de la república, donde deben definir las tres alternativas que existen. La ingeniera Lucía Sosa lamentó no haber llegado a un entendimiento destacando que de su parte ha existido la voluntad política para dar solución definitiva al tema en cumplimiento del proceso amistoso, más cuando para los esmeraldeños la pertenencia de las golondrinas no está en discusión dado que la ley así lo determina. Bueno, no hemos logrado definir la situación, por eso se ha hecho un acuerdo parcial, un informe donde hemos trabajado las partes tanto del equipo técnico de Inbabura como de Esmeraldas, porque para los esmeraldeños y sabe, conoce el país, que las golondrinas nunca han estado en discusión. El propio proyecto de fijación de límites territoriales está que las golondrinas pertenecen al cantón Quirindé, por cierto, de la provincia de Esmeraldas. Así mismo la autoridad hizo público que de manera extraoficial se le ha denunciado que desde el lado de Inbabura se pretende mañosamente impulsar una consulta. Para ello se estaría realizando el proceso de sedulación y cambio de domicilios con el fin de inflar los padrones electorales que garantice el triunfo de la tesis inbabureña, similar a lo acontecido en el año 2013 con el tema La Concordia. Ah, claro, lo mismo que pasó con La Concordia. En La Concordia hicieron sedulaciones después de ser un padrón de 11.000, luego pasó a ser de 25.000. Entonces, estamos viendo que si hay un ciudadano que se atreve con una bocina a llamar a consulta popular y que conocemos que por debajo hay cambios, extraoficialmente conozco que hay cambios de domicilio, bueno, ¿de qué transparencia es que estamos hablando? Esto es lo que yo quería denunciarlo al país y en este instante he procedido a esta firma parcial donde el lado de la Cotacachicallapa eso está resuelto, pero jamás cederemos lo que es la golondrina. Eso por historia, por derecho, por geografía nos corresponde. Por lo tanto, las golondrinas ni se compra ni se vende. Este territorio netamente esmeralda. La Prefectura, trabajo y corazón. 6 de la mañana con 38 minutos. Amigos oyentes, seguimos aquí desarrollando las informaciones que genera la Prefectura de Esmeraldas. Andrea, y también le damos la bienvenida a Gary que se suma a este espacio. Pero es que es de comentar que el invierno nos pasa factura y también pasa factura la obra que está en plena ejecución de la Prefectura de Esmeraldas, principalmente en el cantón Quinindé, uno de los cantones más afectados. Es decir, de que esta importante carretera, la culpa 5 de agosto, donde se está cumpliendo un importante trabajo de Prefectura, resulta afectada y en algunas ocasiones el desarrollo de esta obra se ha visto paralizado por la cantidad de agua que cae, Andrea. Las precipitaciones son muy fuertes y lo más importante también que hay que destacar es la colaboración de los ciudadanos que entienden que no es porque la Prefectura de Esmeraldas no está cumpliendo y ha dejado abandonada la obra, sino que en definitiva es el mal tiempo que ha obligado en ocasiones a paralizar por un corto tiempo los trabajos hasta que puedan retomarse. Pero el invierno no solo en Esmeraldas nos pasa factura. Así es, Carlos. Sin embargo, la Prefectura de Esmeraldas en sus diferentes frentes, en la zona centro, sur y norte, tiene desplegada la maquinaria permanentemente y las personas con tan solo una llamada telefónica está la maquinaria en el lugar. Eso es importante destacar, puesto que la Prefecta ha facilitado su número telefónico, no solo a uno, sino a muchos comuneros de los diferentes cantones de la provincia, a propósito de que ellos se conviertan en los fiscalizadores de la obra, no tan solo a la fiscalización que se cumple a propósito de la contratación y de los procesos contractuales, sino que también la gente sea la veedora de su obra y si ve que algo no marcha bien, de forma inmediata se comunica con nuestra Prefecta. Es así, Carlos, que en días anteriores también la Prefecta Lucía Sosa se reunió con los habitantes de Bocana de Ostiones, en el Cantón Río Verde, para definir obras a ejecutarse en este sector que también ha sido un poquito afectado por la temporada invernal. Escuchemos entonces el reporte. La Prefecta Lucía Sosa dispuso a la Dirección de Infraestructura del GATPE iniciar cuanto antes trabajos de mantenimiento emergente de la vía E15 Bocana de Ostiones en el Cantón Río Verde, vía afectada drásticamente por la etapa invernal. Al momento se removerá el lodo que cubre en varios tramos la vía y se tendrá una capa de cascote para darle durabilidad y la consistencia debida para que puedan circular vehículos. Al término del periodo invernal se cumplirán los trabajos de asfaltado de esta arteria, que conduce a uno de los balnearios más importantes de la zona norte de esta provincia. Solo esperamos que cesen las lluvias y entramos a recuperar, a darle un mantenimiento con asfalto, porque es un bacheo que necesita toda la vía de la E15 Bocana de Ostiones. Entonces vamos a recuperarla. Ahorita no le vamos a hacer porque está muy agresivo el invierno. Para hacerlo bien, tenemos que esperar que cesen las lluvias, porque vamos a disponer al ingeniero León, que es el ingeniero responsable del Cantón Río Verde, para que comience a hacer los trabajos que estoy disponiendo en este momento y que será coordinado con la presidenta de la Junta Parroquial, mi compañera Germania Olmedo. Germania Olmedo, presidenta de la Junta Parroquial de Montalvo, Cantón Río Verde, agradeció la obra que ejecutará la prefectura, institución que además lidera un proceso de impulso turístico en este balneario, cotizado por visitantes principalmente extranjeros. Como presidenta de la Junta Parroquial yo quiero agradecer de corazón a la compañera Lucía, la conozco, una mujer luchadora, trabajadora por el bienestar de la provincia en general, y agradecer esa visita que están haciendo las comunidades para poder resolver los problemas que nos aquejan, especialmente en el Cantón Río Verde. En su visita a la Bocana de Ostiones, la prefecta Lucía Sosa confirmó que al momento la prefectura ejecuta 72 obras de carácter emergente en los siete cantones de la provincia, dando respuesta así al impacto que deja el invierno en Esmeraldas. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, 6 de la mañana, 42 minutos, Carlos, y algo que también nos está afectando a la provincia entera es el chingungunya, un mosquito que bueno, en el día hace de las suyas y que han habido muchos casos, en este caso más de 300 casos de esmeraldeños que padecen de esta enfermedad. Claro, y lo más importante es que la ciudadanía esmeraldeña debe tomar sus propias precauciones, puesto que este mosquito no se reproduce en el agua sucia como lo hace el del dengue y el del paludismo, sino que en nuestros propios hogares, en el agua limpia que tenemos almacenadas por los diferentes problemas de abastecimiento de agua potable que existen en Esmeraldas, nos vemos obligados a tener en baldes, en lavacaras, en cisternas almacenada agua, entonces ese es el lugar propicio donde se reproduce el mosquito, entonces amigos oyentes a tomar precauciones, a clorificar el agua y también a utilizar el abate, que este abate lo entregan el Servicio Ecuatoriano de Erradicación de la Malaria, entonces a tomar nuestras precauciones, a no ser afectados por el chingungunya, puesto que los síntomas son muy fuertes, Andrea. Sí, 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 dolor de cabeza, de articulaciones, incluso el dolor de las articulaciones puede durar años, años y años sin desaparecer los síntomas, pero para ello tenemos un recuento de más o menos de cómo pueden ustedes controlar este problema, controlar esta enfermedad con nuestro amigo de todos los lunes. A nuestro amigo de todos los lunes ya le dio el chingungunya, Andrea ha estado que no se puede parar ni movilizar. Don Campo Verde ya le ha dado el chingungunya, entonces quién más que él para que nos dé ciertas recomendaciones. Bienvenido Don Campo Verde. ¿Sabes quién soy? ¿Ah? ¡Despierta, despierta! ¿Sabes quién soy? Soy tu amigo el chingungunya, el mosquito de la suerte, el higo de la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¿Pero qué es que estoy viendo? ¡Carne fresca! ¡Uy! ¡Negra! ¡Me digo rosadita! ¡Ja, ja, ja! ¿Por dónde voy a empezar a picarle a este? ¿Por qué es tan grande? ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ya sé! ¡Voy a empezarle por las cuatro letras! ¡Ah! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Mal pensado eres tú, ah! ¡Estoy hablando por los codos! ¡Por ahí voy a picarme! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Vamos a ver! A ver si está vivo o está murido. A ver cómo está. ¡Ajá! ¡Uy! Pico por aquí. Pico por acá. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Por acá, por acá, por acá. ¡Au! Casi me pega este león. ¡Au! Ahora sí voy por otro lado, por otro lado. Por las orejas, por las orejas. ¡Uy! Por las otras cuatro letras. Por las nuca. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Uy! Voy a picarle, voy a picarle en esa boca. ¡Uy! Pero ¿qué digo boca? ¡Esto es trompa! ¡Mmm! Y ha comido pescado. ¡Ay! Vea, esto ya son las siete de la mañana. Y mi compa todavía no viene. Lo voy a llamar, hombre. A ver qué le pasa. Vea. Porque tenemos que ir a jornalear. Porque si no, no ganamos el sustento. A ver cuál es que era el número. A ver. Ajá. Sí. El de acá. Este, este. Sí, creo que es este. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es que? Oiga, compa. ¿Aló, compa? ¿Y qué es que tiene, hombre? Vea, si tenía que estar acá a las siete para irnos a jornalear, pues, oiga. Ay, compita, que me quedo dormido, vea. ¿Y qué es que se siente así como, como, qué es que se tiene? Ay, espia, compita. Ay, me duelen los odos. Uy, uy, uy. Me duelen las rodillas. Ay, compa. Veanme, no me puedo parando todo encarambrado. Y me pica toito el cuerpo, vea. Cuidado, compa. Eso puede ser chingungunya. Eso es lo que le está ahora a la nueva enfermedad, pues. ¿No era que me han puesto ojos secos hoy a por estar bailando anoche? ¿Qué ojos secos, compa? Vea, si esos son los síntomas que dicen los médicos que puede ser. ¿Y ahora qué hago? Porque aquí en la casa no hay nadie que me ayude a levantar, vea. Compa, ya voy para allá para llevarlo al centro de salud, pues. ¿Al centro de salud? Ay, por acá no hay, vea. Ya, pues, compita, venga, que acá lo espero. Allá voy, compa, yo, ahí espéreme, pero ahora la puerta, que ya voy para allá. ¡Compita! Ay, compadre, venga, entra nomás, suba, 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 que acá estoy. Vea, vea, como es que está usted barate, que, 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 que bojía. Vea, vamos, vamos para llevarlo al centro de salud. Ay, gracias, compadre, vamos. Hemos presentado las aventuras de Don Campo Verde. 6 de la mañana con 47 minutos. 6 de la mañana con 47 minutos. Hemos escuchado las aventuras de Don Campo Verde. Pobrecito Don Campo Verde, lastimosamente, le ha tocado padecer esta enfermedad, que ahora la tenemos en Esmeraldas. Esmeraldas creo que es, si no me equivoco, una de las primeras provincias que cuenta con el mayor número de casos de chikungunya, entonces recargamos el pedido desde este espacio de comunicación de la prefectura de Esmeraldas, amigos oyentes, a tomar sus precauciones. Recuerden que el chikungunya se reproduce en el agua limpia, no en el agua sucia como lo hace el mosquito que transmite el dengue y el paludismo. Repito, a tomar sus propias precauciones. Y continuando con el desarrollo de la información, les comento que organizaciones culturales plantearon a la prefectura de Esmeraldas la creación de un museo cultural en homenaje al coronel Luis Vargas Torres. También les reiteramos que prefectura, años atrás, Andrea, cuenta con la sala memorial, un importante espacio donde se cuenta con importantes fragmentos de la vida y obra de nuestro coronel, el coronel del pueblo Luis Vargas Torres. Entonces, les dejo con este informe desarrollado por Andrea Vaz. Integrantes de la Fundación Guayasamín, Red de Intelectuales Artistas en Defensa de la Humanidad, Instituto Cultural Ecuatoriano Cubano de Esmeraldas, visitaron la prefectura con el objetivo de elaborar un convenio y así llevar a cabo el proyecto cruzada por la recuperación de nuestras figuras históricas. En el país hemos descuidado los verdaderos valores y los verdaderos hechos. Vargas Torres es una figura que trasciende por su valor, por su inteligencia, por su juventud, por una nobleza fuera de todo paradigma, todos los valores de este país, de la gente que entregó no solamente sus vidas, sino su fortuna. El proyecto contempla la construcción de una casa-museo en donde se dará a conocer el legado histórico del coronel Luis Vargas Torres. El doctor Lindra Altafulla, prefecto encargado, refirió que el coronel del pueblo llena de orgullo a los ecuatorianos y que se le debe rendir homenaje todos los días del año. Y vamos a tomar muy en cuenta esto de la casa-museo, sobre la vida, trayectoria, su ejemplo, del coronel Luis Vargas Torres. Y que ahí se conjugue todo lo que significa esmeralda en su cultura, donde hay grandes escritores como Alberto Ortiz, don Nelson Estoteñán Vaz y otros grandes poetas también, como el mismo Antonio Preciado, que justamente confluyan en esta casa-museo. Nosotros hasta ahora tenemos algunas piezas que son importantísimas en la historia de esta provincia, en aquí en Memorial, ¿no?, que tenemos de Vargas Torres aquí como gobierno provincial. La Prefectura, Trabajo y Corazón. Son las 6 de la mañana, 50 minutos, y a propósito también la Prefectura tiene preparado una serie de actividades para rendir homenaje al coronel Luis Vargas Torres, el coronel del pueblo, Carlos. Esta planificación se va a cumplir a lo largo de los meses, entonces a través de nuestros espacios informativos vamos a comentar estas nuevas estrategias para que los esmeraldeños conozcan y recuerden en ese importante legado de Vargas Torres en lo que fue la guerra liberal en el Ecuador. Así es. Continuamos con las informaciones. Se cumple con la segunda fase del proyecto de fortalecimiento a microemprendedores en la provincia, un proceso liderado por la Prefectura de Esmeraldas a través del Departamento de Fomento Productivo. Desde enero del presente año, la Prefectura lidera el proyecto de formación a la gestión microempresarial de cinco grupos pertenecientes a barrios populares, organizaciones y comunidades de los siete cantones de la provincia. Karina Sedeño, técnica de fomento productivo, refirió que la primera fase del proyecto que correspondía a la capacitación microempresarial y organizacional a cargo de la Universidad Católica C de Esmeraldas, culminó, por lo que ahora están en la segunda fase que contempla talleres en buenas prácticas de manufactura y elaboración de productos agroalimentarios. Y la segunda fase que tiene que ver más bien con manejo alimentario, porque ¿qué es lo que se quiere impulsar en estos barrios? La parte del emprendedurismo, sí, pero en el manejo alimentario. Es decir, por ejemplo, las señoras que manejan cocadas deben formarse, cómo tener una organización, cómo manejar las finanzas, la contabilidad, pero una vez que eso ya termina, tenemos la formación con el ingeniero en alimentos de formato productivo, que les dice, bueno, ustedes saben hacer cocadas, pero las buenas prácticas de manufactura, cómo hacer manejar alimento, prácticas de higiene. Entonces, esa es la fase en la que estamos en ese momento, para lo que hemos adquirido ciertos insumos, ¿no? Homenaje de cocina para ya hacer el implemento, ¿no? Y también, pues, ahí apoyamos con, digamos, en el tema de cocadas, pues con todos los implementos alimenticios. En el retiro, por ejemplo, la gente quiere hacer panadería popular porque dicen que en la zona de las peñas no encuentran una buena panadería. Cedello Marret explicó que las organizaciones que cumplan exitosamente con el proceso de formación recibirán el aporte de prefectura en lo que tiene que ver con la implementación de sus emprendimientos y vida jurídica. La Prefectura, Trabajo y Corazón Son las 6 de la mañana, 53 minutos, y aprovechamos el tiempo para saludar a todos los habitantes del Cantón Río Verde, El Hoyalfaro, Quininté, Muisne, San Lorenzo, Esmeraldas y Atacames. Ese bello Cantón de Atacames. Así es. Entonces, yo voy a aprovechar también para saludar a quienes nos sintonizan en los diferentes barrios populares de aquí, del Cantón y de la ciudad de Esmeralda, principalmente mi barrio, Andrea. ¿Ustedes saben qué barrio vivo yo? San Martín Bajo. Así es. A todos los que se están levantando a esta hora en el barrio San Martín de Porres Bajo, el Alto también, hablar de la 24 de mayo, hablar de la Isla Piedad, de la Isla Roberto Luis Cervantes, de la Isla Luis Vargas Torres, de quienes habitan en lo largo de la ribera del río. A ver, a levantarse y también ser parte de este proceso de desarrollo que se lidera desde la Prefectura de Esmeraldas. Nada de flojera, amigos oyentes. Es lunes, entonces debemos iniciar con motivación. Es lunes, Andrea. Así es. A dejar la pereza de lado. Y para ello también les contamos que el sector pesquero de la provincia recibe capacitación por parte de la Prefectura y el Vice Ministerio de Acuacultura y Pesca. La Prefectura de Esmeraldas y el Vice Ministerio de Acuacultura y Pesca del MAGAD, a través de la Dirección de Fomento Productivo del GATPE, una vez más fortalece al sector pesquero artesanal de esta provincia mediante programas de capacitación. Al extaco técnico de fomento productivo destacó que esta vez las organizaciones pesqueras serán capacitadas en algunos ámbitos. Las capacitaciones empiezan a raíz de este miércoles, esta semana. Vamos a comenzar en la localidad del Cabo San Francisco, con unas organizaciones pesqueras llamadas Arte Langosta, Puerto San Francisco. Tenemos algunos temas ahí que hemos vinculado, nos hemos dado cuenta de que es muy importante para el sector pesquero tener este tipo de capacitación. TACO destacó que los talleres de capacitación se dictarán a cerca de 400 pescadores que habitan en la franja costera y que para ello cuentan con todos los recursos logísticos. De cierto modo quiero hacer una invitación a todo el sector pesquero de la provincia de Esmeralda que quiera beneficiarse con estas capacitaciones que lógicamente a final de cada capacitación van a tener su certificado firmado por la máxima autoridad para que se integren y se involucren en este plan de capacitación. Hago la invitación para quienes quieran en algún tema específico a nivel de pesca, no solamente puede ser al pescador como tal, estamos abarcando familias, estamos abarcando hijos de pescadores para que se involucren en este plan de capacitación, que se acerquen al gobierno provincial aquí en cuarto piso de Fomento Productivo y nos den una petición que nosotros estamos dispuestos a ir al lugar exacto para dar esta capacitación. De esta manera, la Prefectura a través de FODEPRO impulsa el fortalecimiento de las cadenas productivas, brindando asistencia técnica y así contribuir con la soberanía y seguridad alimentaria en Esmeraldas y el país. La Prefectura, Trabajo y Corazón 6 de la mañana con 56 minutos, 6 de la mañana con 56 minutos, amigos, les invitamos a que hoy, sí, hoy inicie la semana con pie derecho, con pie derecho. Y con todo el positivismo que caracteriza, porque imagínense, amanecimos sin lluvia, amanecimos con un sol, en este caso muy radiante, entonces todos a levantarnos con ese ánimo y ese positivismo en este lunes. Recordemos que somos y siempre seremos benditos por Dios. Entonces también tenemos mucha más información porque en la Prefectura de Esmeraldas no escatimamos esfuerzo de trabajar a favor de nuestro pueblo esmeraldeño. Es así que al momento se continúa con los procesos correspondientes a la construcción de 700 viviendas. Plan habitacional que se tiene proyectado ejecutar en terrenos de la Prefectura de Esmeraldas en la localidad de la parroquia Tachina. Les informo que una vez cumplidos los procesos legales del proyecto inmobiliario, los trabajos de construcción del plan de vivienda a ejecutarse en los terrenos de la Prefectura de Esmeraldas en el sector Tachina estarían iniciándose en agosto próximo. Así lo señaló el economista Gustavo Aptó, gerente del proyecto inmobiliario. De acuerdo a la programación que se había presentado y que la Prefecta ha comprometido como resultados del desarrollo inmobiliario, esperaríamos que hasta el mes de agosto estaríamos arrancando las obras para la construcción del proyecto inmobiliario. El proyecto ha sido rediseñado totalmente y en este momento tenemos previsto la construcción de 700 unidades habitacionales. Tendríamos en principio dos tipologías de vivienda, lo cual permitiría responder las demandas de un mercado tipo de hasta 30 mil dólares por vivienda. Está considerado construir un total de 700 viviendas de dos tipos en una urbanización totalmente moderna y dotada de todos los servicios básicos. Bueno, es una urbanización que cumple con todos los estándares para cualquier ciudad del país. Es una urbanización que va a tener todos los servicios, que va a tener áreas verdes, canchas deportivas, piscinas, áreas para el desarrollo social de la urbanización y que va a tener algunas novedades respecto de lo que ha sido el desarrollo de urbanizaciones en las ciudades de Esmeraldas, tales como internet en cada vivienda, vamos a tener televisión satelital, vamos a tener instalaciones eléctricas subterráneas y por supuesto agua potable y alcantarillado. Por su parte la ingeniera Lucía Sosa señaló que el proyecto tiene la garantía del gobierno provincial de Esmeraldas, cuyo valor máximo por vivienda estaría en los 30 mil dólares. Yo quiero decirles que el equipo estamos metidos y lo vamos a cristalizar, vamos a ejecutarlo porque primero es el clamor del pueblo a que a falta de viviendas, nosotros como gobierno provincial estamos y vamos a aportar para entregar viviendas dignas. El proyecto está considerado genere más de mil doscientos cincuenta plazas de trabajo de manera directa, mientras que indirectamente se generarían cerca de tres mil plazas de empleo en beneficio de los esmeraldeños. La Prefectura, Trabajo y Corazón Siete de la mañana en punto, amigos oyentes. Ahora les vamos a comentar que desde la Prefectura de Esmeraldas se han tomado espacios de diversión, de sano esparcimiento, puesto que llegaron las vacaciones para el régimen escolar del nivel costa y nosotros hemos puesto a disposición de los niños de la infancia esmeraldeña importantes cursos, cursos donde podrán desarrollar sus destrezas. Andrea, ¿cuáles son estos cursos? Así es, curso de danza, canto, teatro y pintura y además los cursos de computación, todos organizados por Prefectura de Esmeraldas. A continuación, un informe de lo que está ocurriendo. Con el propósito de brindar nuevas opciones a los estudiantes primarios y secundarios en las vacaciones, la Prefectura de Esmeraldas dio inicio a los cursos vacacionales en el Centro Cultural Esmeraldas del Ministerio de Cultura. El doctor Eduardo Gracia, director de Cultura de UNAMIDES, invitó a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en los cursos en esta época de vacaciones. Cursos que van dados desde la parte ancestral, en el cual hay un rescate de valores a las tradiciones del canto, de la música y de la danza. En esto de aquí nos está apoyando todo lo que es la agrupación África Negra. Tenemos otras actividades también de la apreciación del arte, que va de dibujo, pintura y también la parte teatral. Esto de aquí es en un horario de la tarde, para lo cual nosotros hemos incluido a los que son artistas esmeraldeños quienes realizarán estas actividades, estos talleres vacacionales, que también va dirigido para niños de 7 años hasta los 14 años de edad. Estos cursos también se van a replicar en los que son algunos GATS de las juntas parroquiales quienes han solicitado a la unidad de asistencia médica y desarrollo social. La alegría de los niños y jóvenes que participan en los cursos de expresiones culturales se da a notar mientras los instructores imparten sus conocimientos en danza, música y canto. Los cursos vacacionales que iniciaron este lunes 23 de marzo y que culminan el 24 de abril tienen una duración de 120 minutos y son los siguientes. En danza, el baile de nuestros ancestros de 9 a 11 de la mañana. Teatro, nuestras leyendas en escena de 14 horas a 16 horas. Y de pintura, imaginación artística de 14 horas a 16 horas en la tarde. Así la Prefectura de Esmeraldas contribuye con la educación cultural de los niños y niñas de la provincia. La Prefectura, trabajo y corazón. Muy bien, amigos oyentes, y esto es todo por el momento, agradeciéndoles a ustedes la gran acogida y sintonía que le dan a todos los productos comunicacionales que se generan desde la Dirección de Comunicación Social de la Prefectura de Esmeraldas. Así es, nuestro esfuerzo está encaminado en mantenerlos bien informados de todas las actividades que ejecuta nuestra prefecta, nuestro viceprefecto, los directores departamentales, funcionarios y nuestros obreros que son los responsables de la ejecución de la obra de Prefectura en los siete cantones de esta provincia. Así es, les invitamos entonces para que esta noche, a partir de las 8 y 15 de la noche, nos sintonicen en la revista Vives Esmeraldas a través de los canales de la localidad. Y a través de nuestras redes sociales seguirnos. Recuerden que en Facebook nos encuentran con Prefectura de Esmeraldas, en Twitter, arroba Prefectura Esme, y también en el YouTube, Prefectura de Esmeraldas. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima semana. Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable, porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presentó su revista informativa. ¡Vive Esmeraldas! Este fue un espacio contratado. Radio La Voz es su amigo, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo.